hola bueno en esta ocasión les traigo una idea para las chicas que tengan quieran un esmalte a mate y no tengan la posibilidad de agarrar uno o simplemente para que tengan una opción de hacerlo casero bueno pues empezamos y van a necesitar un brillo ok este lo compré en una tienda de dollar tree ok bueno van a necesitar maicena también no sé cómo le llamen en sus lugares donde viven pero es de esta como para hacer se usa en la cocina para hacer atole ok es de esta bueno así se llama en inglés y bueno van a necesitar aquí tengo un plástico pueden usar cualquier cosita que tengan ustedes pueden usar a esto es una cucharita de bebé pueden tomar simplemente un poquitito así ok y simplemente ponen el esmalte ponen la cantidad que ustedes van a ocupar si van a necesitar para una uña o para todas sus uñas ok bueno aquí le pongo más o menos que quede con la consistencia de como de un esmalte así ok bueno aquí yo ya pinté estas dos uñas y utilicé este esmalte no sé el nombre porque no trae pero dice abajo que es el número 42 ok es un esmalte brillosito y bueno aquí simplemente toman un poco del de la maicena con el esmalte transparente y bueno le jalan así aunque y de acá esperamos a que seque un poquito solamente mientras voy a limpiar la brochita ok y simplemente le quitó la los pelitos que le quedan del algodón es un algodón que se quita bueno y ahora voy a estar utilizando el brillo solamente en esta uña de acá ok que no le puse solamente la pinté con el esmalte para que ustedes vean cómo quedaría la la uña brillosa normalmente como no la pintamos y acá ya está secando nuestro esmalte mate que hicimos y así es como se vería la uña ya pan con el esmalte mate casero que hicimos así ok espero que lo puedan apreciar en esta uña de acá ok aquí como ven ya se está secando ya no se ve tanto tanto el brillo como en esta de acá acá se ve más fuerte el color y acá se ve ya menos brillo tarda un poquito en secar un poquito no mucho y aquí ya se ve completamente seco acá ok bueno espero que les guste esta idea simplemente utilizando la maicena y una brillo ok simplemente que tengan cualquiera que ustedes tengan y pues espero que les guste la idea de hacer su propio esmalte mate lo pueden hacer con cualquier color pueden ustedes experimentar y seguro que les quedará muy muy lindo gracias chicas por ver por acompañarme y bienvenidas a las nuevas que se están suscribiendo gracias por estar aquí aprendiendo junto conmigo hasta luego hasta luego